Música Después, si bien no hay grandes relatos teóricos de la arquitectura, como fueron los de Vitruvio, Carrón, Lodgier, Durán, etc., hay algunas sistematizaciones que pueden ser más útiles en diseño, por ejemplo, las cosas de Maldonado, Bessio Mancini, Hal Foster, y después suman más bien críticas que en realidad tienden a cuestionar los bordes negativos del tema del proyecto. Básicamente, Córhaz, que es el personaje cuya característica puede definirse como hago lo que yo digo que no habría que hacer. O sea, en sus teorías es bastante caústico de las cosas que él hace, con lo cual engendra otro problema, que es esta especie de exasperación de lenonía que le resta calidad a la teoría. Si ustedes toman la ciudad genérica de Colja, se pega un tiro en relación a que no hay ningún proyecto posible, la ciudad es una porquería. Y él construye, digamos, y genera esa imagen, como Bernal Schumy, o como los actares, etc., esa imagen esquizofrénica que tiene hoy la relación entre teoría y práctica en arquitectura. Digamos que para hacer teorías consistentes hay que ser muy negativo, y eso no es obstáculo para producir cosas que caen dentro del campo de la propia crítica. Sin ser reconocido eso, no es que haya autocrítica. Ese es otro problema, y en este caso hasta casi moral, de la arquitectura. Bueno, esto es un tema de agendas abiertas de temas, o sea, creo que se pueden plantear condiciones problemáticas de la vista social, susceptibles de solucionar mediante proyectos, o sea, hay como que, justamente, abrir catálogos de temas, para esto que, insistimos, está en el orden de trabajar con proyectos fundantes, con proyectos recurrentes. La siguiente. Bueno, y después, una cosa que yo digo acá, para quedar bien con el CONICET. Una tesis en arquitectura, con esta prevalencia en la investigación proyectual, tiene que garantizar, en principio, dos cosas inherentes a su propia definición como tal, como tesis. Tiene que tener la forma de la investigación y tiene que poseer la sustancia de lo proyectual. Una suerte de investigación sustantiva adjetivada por lo proyectual, en donde lo sustantivo es la condición problema y lo adjetivo es la condición solución. Con una articulación, lo acople, cuya condición de eficacia es la calidad del proyecto. Y ahí introdujo otra cosa que es la calidad del proyecto. No se puede hacer investigación proyectual con mala arquitectura. Esto es común. A veces, el que se llama investigación proyectual es un arquitecto frustrado, con lo cual, tampoco vamos muy lejos. Es decir, yo siempre digo que, en realidad, las mejores investigaciones proyectuales van a ser consecuencia de un trabajo suplementario de los buenos arquitectos. ¿No? Un trabajo secundario de arquitectos de baja calidad proyectual en su producción. La siguiente. Y esto sigue con el tema CONICEL. La forma de la investigación contiene sumariamente estos ítems. Tema, hipótesis de demostrar. En rigor, se trata de aquello propio del tema por descubrir o trascender. Revisión del campo, es toda la cuestión. Casuística o trabajo de campo. Prueba o comprobación. Tesis en sí o síntesis. Y proposiciones. Incluyendo, obviamente, la fase específicamente proyectual. Por ejemplo, proposiciones que se pueden enunciar de manera proyectual. Bueno, esto es cualquier investigación. O sea, en realidad, si uno cumple estas cosas, aprueba un trabajo en CONICEL. La siguiente. Entonces, esto implica que la sustancia de lo proyectual implica concentrarse, digamos, en la adjetivación de esta investigación. Hay que tener un tema proyectual, una hipótesis por demostrar respecto a este tema proyectual, que puede asumir la característica de una proposición proyectual o meta proyectual, un estado de la cuestión, referida a proyectos anteriores, una casuística definida, por ejemplo, por tareas proyectuales realizadas en una dimensión didáctica entendida como laboratorio o banco de pruebas, y finalmente, proporciones proyectuales. Esto es la traducción de una investigación cualquiera en investigación proyectual. Y acá hay dos cosas que me interesa plantear. Uno es lo meta proyectual. A veces hay que plantear cómo se haría en familia de proyectos, no hacer proyectos. O sea, habría que generar instrucciones para proyectar, no proyectar. Y eso forma parte de la investigación proyectual. Este es un tema que me parece importante. Y la casuística, usar la dimensión didáctica como laboratorio, también me parece un tema importante. O sea, a mí me parece que ejercicios programados, validados por su eficacia didáctica, pueden ser, a su vez, digamos, trabajos de prueba, de exploración, corridas, para una investigación proyectual. Yo digo, un taller de proyectos es equivalente a un laboratorio de un biólogo. Si yo hago correctamente, como hago, pongo la platina en el microscopio y busco tal o cual cosa. Si yo hago eso con alumnos que hacen ejercicio, sobre todo usando lo que sería la exploración de todas las alternativas, en un caso, estoy generando, engendrando la dimensión de laboratorio proyectual. Yo sé que esto es muy cuestionado, los didactas absolutos dicen que eso es usar mal a los alumnos, que es usarlo como mano de obra, etc. Yo no digo eso, digo que al alumno hay que involucrarlo en una actividad que tiene como finalidad la producción de pruebas empíricas para la producción de una demostración investigativa. Y eso puede tener contenido no solo de formación, en este caso, del modo de proyectar, sino también de formación en la investigación para el alumno. Pero bueno, esta es una materia polémica. Siguiente. Bueno, el protocolo de la forma de investigación es suficientemente conocido y tanto la forma de investigación típica de las ciencias exactas o naturales como de las ciencias sociales pueden asimilarse perfectamente a la salud de una tesis de investigación proyectual. Puede haber un trabajo experimental o un trabajo delimitatorio. El trabajo experimental tiene que ver con la ciencia social y el trabajo delimitatorio tiene que ver con las ciencias sociales, con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Una tesis puede basarse en protocolo de experimentación, descubrimiento, verificación, forma dominante en las exactas, o en protocolo de delimitación con relación a sistematización, forma dominante en las sociales. Lo importante entonces sería pensar las características de un protocolo del contenido proyectual, es decir, aquellas cosas innovativas que pueden enunciarse como conocimiento nuevo, única y exclusivamente como enunciados proyectuales. Este sería el requisito de pedir autonomía al conocimiento disciplinar de lo proyectual. Bueno, todo eso que teníamos hasta ahora es un poco el fundamento, diría, o cierto planteo de nociones que sería como la cuestión conceptual básica sobre la cual hay que discutir qué significa la investigación proyectual. Esta es una propuesta de nuestros doctorados que distingue cuatro tipos de investigación. Los que están en el doctorado, esto lo vieron, así que si quieren duerman un ratito, porque voy a volver a cosas que ya conocen. Identificamos investigación proyectual, investigación tecnológica, investigación habitacional e investigación urbanística. O sea, esto pretende ser un mapa de todo lo que se puede investigar, más o menos vinculado con el pensum que tienen las facultades. Obviamente esto se puede dividir en más cosas, o sea, nosotros un poco planteamos que acá hay como una decisión de construir una especie de mapa. Identificamos relaciones entre las clases de investigación, esta relación entre lo tecnológico y lo proyectual estaría dada por en la cuestión de la eco-materialidad, o sea, la materialidad en condiciones de crisis de sustentabilidad. La relación entre los proyectadores urbanísticos estaría dada por el tema de la contextualidad. La relación entre lo proyectual y lo habitacional estaría... Lo ligado a la habitabilidad estaría justamente vinculado a la cuestión de la habitabilidad. Este rectángulo rojo que incluye la investigación proyectual y este cuerpo de relaciones es el espacio de la investigación proyectual. O sea, que nosotros no decimos que no puede haber investigación proyectual sin relación con la técnica, sin relación con la ciudad o sin relación con la vivienda. O el hábitat, básicamente. Y después están estas tres dimensiones que están legitimadas por afuera de esta dimensión. Si quieren, acá está la ingeniería o las ciencias en general, acá está la geografía, acá puede estar la sociología, que suelen funcionar como disciplinas de auxilio a la construcción de la lógica de la investigación en cada caso. Nosotros proponemos, y lo que vamos a ver después, seis campos temáticos dentro de cada una de estas investigaciones, por lo cual hay una lista de 24 temas, que ese sería el mapa de cosas posibles para investigar, de las cuales vamos a discutir estas, o sea, que son las específicamente proyectuales, que implica ontología del proyecto, cultura y crítica del proyecto, historia del proyecto, heurística y didáctica del proyecto, función del proyecto y forma del proyecto. Que es una clasificación o cualquier otra. Hay algunas cosas que están acá que podrán ser polémicas. Yo la historia la incluyo dentro del proyecto. Me parece que no importa. La única historia que hace falta en una facultad de arquitectura, y espero que no me mate nadie si es que aquí hay alguien, es una historia del proyecto. No tiene que ser una historia del arte, ni una historia del urbanismo, ni una historia general, donde se deduce, tiene que ser una historia del proyecto, de cómo evolucionó históricamente este dispositivo. Pero esta es una proposición. Y en los otros campos aparecen, por ejemplo, acá está el tema de la identidad, o el tema de lo patrimonial, si quieren, como extensión de la habitabilidad. Acá está el tema del paisaje, como una de las dimensiones de esta extensión que va de lo territorial al urbano, incluyendo las infraestructuras, por ejemplo. Acá está el tema de las tecnologías alternativas, el impacto, etc. O sea, en realidad trata de ubicar, más o menos, el estado actual de los intereses en una especie de mapa. La siguiente. Ahora, esto, lo anterior sería, obviamente daría para mucho más, es un poco una epistemología de investigación en arquitectura. Esto es una metodología, en donde lo que nosotros proponemos es, para la investigación proyectual, la tecnológica, lo urbanístico, lo habitacional, una secuencia metodológica que va recorriendo los temas habituales de la investigación, pero que son diferentes en cada campo. Y acá, no me voy a meter en esto, pero lo que importa es construir esta metodología genérica en el espacio específico de la investigación proyectual. O sea, hay un primer año, esto está vinculado con nuestros doctorados, hay una primera mitad que está ligada al tema, hay una segunda mitad que está ligada al campo, y hay una tercera mitad que está ligada al estado de la cuestión, a la prueba, lo que llamamos la prueba, y una cuarta cuestión que está ligada a la producción. Esos temas, esas nociones, campo, digo, tema, campo, prueba y producción son los momentos de producción de una investigación. Primera cosa, cualquier investigación tiene esos pasos. Segunda cosa, la investigación proyectual hace cosas específicas respecto de la investigación técnica, por ejemplo. Entonces, esto no vamos a meter ahora, en todo caso, nos meteremos con esto cuando alguna ventiladora de ustedes aparezca por el doctorado, pero evidentemente lo que quiero que quede claro es que hay que tener una metodología para la investigación proyectual. ¿Con esto qué quiero decir? Que la investigación proyectual no puede ser voluntarista. Yo proyecto bien, me siento capacitado para pasar a una dimensión. No, hay que hacer una formación específica, epistemológica y metodológica para la producción de conocimientos del orden de la investigación proyectual. La siguiente. Bueno, y acá lo que voy a hacer es recorrer los seis temas que había planteado para la investigación específicamente proyectual, marcando algunas características o cuestiones y presentando esta especie de catálogo. O sea, el primer, bueno, no importa que lo recuerden, el primer tema era estudios de ontología del proyecto. Dice, este campo temático de investigaciones remite a el saber básico o teoría general de la arquitectura y el diseño, abarcando el análisis y correlaciones de ese saber con propuestas ocurrientes del saber genérico en la filosofía y o la epistemología, así como estudios específicos acerca del proyecto como instrumento u objeto emergente de aplicación del saber de la arquitectura. Incluye las cuestiones del grado cero de las instalaciones humanas, ahí está lo G, en ambientes y las características tecno-culturales de los procesos básicos de construcción del hábitat colectivo. Tiene mucho que ver con lo arquetípico, esta es la jerezalente celeste, es la visita de seis cuadros que dio lugar a toda una manera de proyectar lo que se llama al cuadrato. O sea, hay muchos casos de esto que se ventilaría con la investigación del origen de lo proyectual. O sea, ¿cuál es el grado cero de lo proyectual? ¿Qué significa proyectarlo? Obviamente, tiene mucho que ver con toda esa filosofía de, si quieren, Heidegger, ¿no? O sea, el preguntarse por qué hay que hacer en el sentido del lugar. En fin, este es un primer campo y nosotros tenemos una serie de referencias o ilustraciones sobre estos campos que los comento brevemente, no como proyectos en sí, sino como, si quieren, referencias o temas posibles de proyectos, como por ejemplo algunas cosas del paisajismo. Esto es, bueno, ahí ya no salen las, espero acordarme de todos los epígrafos porque nos dio una geometría que no nos deja ver. Esto es Gilles Clamant, que quizás es el paisajista actual más, más, este, el paisajista actual más complejo, si quieren, es un parque en Curín que se plantea en el proyecto, en esa discusión sobre, bueno, la búsqueda del vestigio, el originario, la marca sobre el suelo, el rastro arqueológico, en fin, como componentes de su elaboración proyectual. Siento que es uno de los paisajistas más teóricos, por decirlo así. Así es. Esto es un episodio que es interesante verlo, esto es Black Rock, un evento anual que se hace en Estados Unidos que dura una semana en el desierto de Nevada, en donde se hace una experiencia de convivencia, si quieren, es una ciudad ficticia, se juntan más o menos 15.000 personas, tienen una serie de normas, por ejemplo, no pueden producir desperdicio, no existe el dinero, no se puede hacer ningún intercambio, no puede haber comercio, es como una prueba de modelo de convivencia urbana. Y cuando se van, tiene que quedar virgen el lugar. Es una experiencia que tiene que ver, bueno, es medio del New Age, pero tiene que ver con una reflexión sobre qué significa un proyecto de impacto cero y cómo se juntan, en este caso 15.000 personas, que hay cosas curiosas, ¿por qué hicieron una cosa circular, radial? O sea, hay que preguntarse por qué aparece y reaparece el círculo cuando se quiere poner un origen de la vida colectiva. toda la ciudad utópica en general tiene que ver con esta figura y aparecen estas discusiones en un episodio contemporáneo, esto se hace todos los años. La siguiente. Después, bueno, todo el intento de ficcionalizar un evento proyectual a partir de una geografía, de una geografía de alguna manera mitológica, en este caso, los trabajos de Bruno Tau sobre la arquitectura alpina. Bruno Tau escribe, escribe sin decir, porque dibuja y escribe, en 1919, dos libros que son interesantes como cuestiones ejemplificativas de esta dimensión de proyecto fundacional, ¿no? de cómo hay que pensar, bueno, el tema de la cristalografía, del hielo para crear una arquitectura, todo este mito del orgánico, en fin, como intento de pensar un grado cero de la arquitectura. También habría esto en Rossi, en esta idea de crear un lenguaje básico casi como pensar que la arquitectura es una lengua y que se habla combinando elementos. Esto también tiene que ver con ese origen que tiene justamente la lengua. Es decir, la reducción de la lengua a un sistema básico denunciado cuya combinatoria da un número infinito de posibilidades de expresión. Esta transposición, si quieren, primitiva alrededor de la noción de tipo de todos los fenómenos semióticos, convierte a esta operación de la tendencia en una idea intemporal de lenguaje básico de grado cero, de cosas que son inmutables durante el tiempo, de lo que procura justamente la tendencia, o sea, la repetición infinita en largas duraciones históricas, etc. También sería otra investigación de esta clase. Esta es la tesis doctoral de Coljas, que en realidad es una tesis, Coljas siempre fue un tipo cínico, arbitrario, qué sé yo. Esta es la tesis de la AIA, la Escuela de Londres, junto con sus amigos que después se van a hacer el manifiesto de Nueva York. Y en este caso, este proyecto, esto es Londres, que se llama Exodus or the Voluntary Prisoners desde 1977, en realidad es la consecuencia de una especie de capricho transpositivo. Coljas había ido muy poco tiempo antes a Berlín y le había impactado el muro y dijo tenemos que diseñar muros y hace un muro para Londres, un muro ocupado. Y en realidad no es un muestrario de tejido, es un muro habitado para Londres. Y es una idea, diría, caprichosa, arbitraria, etcétera, y esa fue su tesis, su tesis doctoral, buscando un sentido originario a la producción de un hecho de arquitectura, a este estatus de proyecto como fundante, obviamente en este caso en el orden de lo caprichoso, si ustedes quieren. La siguiente. Esta es otra idea de arquitectura, en el caso de Yumi, Yumi es un tipo que por lo menos en esta etapa está muy influenciado por el psicoanálisis y el cine. Sobre todo el cine de Eric Romer, que ustedes saben de Eric Romer, este cineasta católico, tiene películas donde una de las cosas que le preocupaba era el movimiento. Hay películas de Romer que el 90% de las tomas son, los sujetos se mueven. No hay momentos estáticos en el cine de Romer. A partir de estas influencias, Yumi construye una idea de la arquitectura o una conceptualización del espacio público que tiene que refundar un sentido originario que él lo va a asociar al movimiento browniano. El movimiento browniano es la figura de la física por la cual un líquido cuando se calienta la molécula se mueve sin ningún patrón hasta que encuentra un patrón cuando el líquido se enfría. Esa figura del movimiento browniano él la transpone en la arquitectura y propone en la vida como un conjunto lo que se llama folie. Folie es una palabra también fundante que eran los kioscos de la arquitectura del siglo XVII, o sea, lugares que puntuaban la ocupación de un territorio y entonces uno va a usar este parque el primer parque cultural después de toda la larga tradición de los parques naturales golpeando de manera aleatoria contra cualquier folie. Y esa es la base de esa concepción de diseño de esa concepción de proyecto que innova en el modo de producir el proyecto a partir de esta fundamentación. Después otras este SM grupo inglés que trabaja en Asia que está haciendo operaciones en donde los proyectos son transposiciones de ciertas figuras de transformación territorial habitualmente vinculadas a la ingeniería. Lo que está tomando es el modelo de las presas de tierra o sea las presas que se construyen de una manera dinámica para producir una ciudad alternativa. Es una ciudad que se llama Superpower del 2015 es una ciudad bueno esta especie de costra está habitada tiene bueno este es un aeropuerto tiene un reservorio de agua es como un enorme transatlántico autosuficiente y en realidad este es un proyecto absolutamente diría utópico no forma parte de ningún encargo forma parte de una investigación que toma la transformación técnica del territorio para ver si es posible insertar en esa lógica una noción alternativa de asentamiento así bueno acá hay 28 millones de metros cuadrados de edificación y todas las funciones o sea digamos que la edificación de ese concepto proyectual la siguiente después aparecen proyectos cuya fundacionalidad o innovación está ligada a detectar a presentarse como solución de un problema son proyectos cuya lógica depende del problema este es una campaña proyectual está hecha por seis estudios convocados por el Museo de Arte Moderno Nueva York que se llamó Rising Carries que les propusieron pensar Nueva York ante hipótesis críticas derivadas del cambio climático ustedes saben hay toda una discusión se dice que en 25 años la temperatura va a subir dos o tres grados si sube dos grados es un problema si sube tres grados es un gran problema porque tendría a desaparecer Nueva York Londres un montón de ciudades Buenos Aires no sé porque en realidad depende del desplazamiento de las masas oceánicas y de las corrientes o sea pero puede digamos hay muchas ciudades que van a tener el río que todas las ciudades bueno en ese caso el problema de Córdoba se va a convertir en una ventaja la meita la renegda pero de alguna manera lo interesante de este ejercicio es que le dijeron a los tipos piensen proyectualmente cómo actuar frente a este problema y el pensamiento fue bastante curioso por ejemplo replantear completamente la estructura de los espacios públicos esta es la quinta avenida que no tiene más autos y que se hace digamos una esponja para tratar de generar lo más posible el agua y únicamente dependiente del transporte público eléctrico etcétera entonces en realidad las soluciones son radicales y se está pensando desde el punto de vista del proyecto hay muchos proyectos de esta clase el único lugar donde no se interesa el cambio climático es acá pero por ejemplo Miami tiene un montón de proyectos en fin aparece esta esta discusión de investigar con el proyecto qué es lo que se puede hacer la siguiente o bueno este es otro poderizar el río el río Hudson como una alternativa a la holandesa en este caso para controlar la inundación la siguiente bueno este es el punto de los campos estudios de hermenéutica y crítica del proyecto la hermenéutica como lo que analiza y entiende el proyecto lo descajanegrisa de alguna manera eso es la hermenéutica o el análisis la crítica sería encontrarle valores como un campo específico más detallado al precedente hay investigaciones que se refieren al proyecto como un emergente o resultado de prácticas de la arquitectura y el diseño tanto en división instrumental conceptual asociada a un tiempo determinado de la arquitectura sea en cuanto a la característica lingüística o comunicación de la arquitectura aquello la arquitectura dice habla y forma comunica sea en cuanto a su característica mitológica específica abarca el análisis crítico y las interpretaciones hermenéuticas y ahí hay bueno este es el Steinhoff de Otto Wagner que tiene un famoso artículo de Manfredo Tafuri que descubre y exhibe el modo del proyecto ese artículo se llama centralidad y superficie digamos como los ejes que de alguna manera estaban implícitos en ese tipo de proyectos que Tafuri lo reconocía como fundante de una manera proto-moderna de pensar de otra forma el proyecto o la Casa de la Reina de Inigo Jones en Greenwich que digamos adquirió un peso tan significativo que el meridiano del mundo pasa por el medio del edificio que por eso tenía esta representación ya hecha por el propio Inigo Jones en 1650 como una arquitectura que es un río del mundo y eso también tiene una característica de proyectos fundantes etc. Bueno acá hay casos esto es los Crier Robert Crier hizo por ejemplo esta investigación sobre esta es una de las primeras ciudades patronalistas San Leucio es una ciudad que está cerca de Nápoles una de las primeras ciudades donde los patrones industriales le regalaban a sus obreros un hábitat determinado él lo toma esto como un modelo ideal y lo enseña ustedes saben Crier trabaja en una escuela de arquitectura que es la de Prince Charles el famoso tarado por las cosas que le ocurre que se tropieza y se cae Carlos el ex marido de Diana Spencer o el viudo tiene una escuela de arquitectura o sea como vicio particular tiene una escuela de arquitectura que es radicalmente conservadora el protagonista principal de lo que es la arquitectura es Grieg y enseñan esto y hacen proyectos de lo que se llama la arquitectura gentil o sea digamos este mundo que se ha hecho popular masivo etcétera es un horror entonces hay que volver a la idea de la arquitectura esencial etcétera y este es Gediou en un momento de su vida decidir no trabajar mas como arquitecto y se convierte y usa la arquitectura para la producción de metarrelatos esto no es un proyecto diría diría Foucault porque el dice a mi no me interesa proyectar me interesa usar los dispositivos de proyecto para crear un producto equivalente por ejemplo una poesía uno lo le pide a un poeta que vaya mas allá de lo que escribe como poema y el dice lo mismo entonces hace estas cosas esta es una página de libros víctimas el hace libros por Murioya y las cosas tienen nombres o sea el se llama el solista y el laberinto el se llama el optometrista y la vista el se llama el encargado del documento de identidad y son dibujos arquitectónicos y están acompañados por un texto que cuenta un cuento sobre esas máquinas o sea hay dos ruedas famosas que en una hay un hombre y en una hay un mono y en un momento dado del movimiento de esas ruedas el mono y el hombre quedan a la misma altura y se miran a los ojos y ahí termina el cuento es como una idea de llevar el tema arquitectónico a una a una cancelación de la situación predictiva del proyecto el proyecto no anticipa nada es solamente eso relato en este caso después bueno esto es del grupo Zuluark esta es una impresora territorial que es una idea también interesante crítica es un artefacto que se mueve en el territorio generando innovaciones de mejoramiento del territorio obviamente es un proyecto utópico que digamos bueno lo titulan plataforma proveta móvil para la gestión y la coreografía territorial y es una especie de dispositivo proyectual que acompaña los discursos de mil mesetas el famoso libro de Deleuze y Guatari y también es una dimensión crítica es una máquina de transformación territorial como proyecto obviamente no es un proyecto la siguiente después están los proyectos científicos este es un personaje llamado Anthony Berger que en realidad es un biólogo que trabaja en el MIT en el MIT hay mucha gente que trabaja en cosas proyectuales sin ser arquitectos o proyectuales o proyectistas pero que proyectan y lo que hacen es analizar digamos territorios críticos ellos acá trabajaron en un proyecto usted sabe que Mussolini en el año de 37 al 41 creó seis ciudades fundó seis ciudades que tienen nombres musolinianos o fascistas imperia latina que se yo esas ciudades se hicieron para secar un territorio que era el territorio de las paludes donde viene la parada paludismo que eran lugares donde había mosquitos etc entonces lo que decidió Mussolini en el ejercicio de ese tipo de poder que tenía era secar eso con una ciudad encima eso generó un problema muy grave y lo que hace Berger es restaurar los territorios o sea volver el territorio a su condición de humedad y es un proyecto un proyecto en este caso regulado por parámetros científicos en general multidisciplinares este es otro proyecto de reparación territorial es el Embschel Park que le hace un multiproyecto porque acá hay 18 ciudades esto tiene 400 kilómetros de distancia esta era la cuenca industrial alemana esa cuenca industrial se desactivó Alemania decidió exportar su industria es una medida interesante no es que perdieron la industria la tienen de otro lado la Bayer la Gech todas esas empresas no es que desaparecieron ahora están en la India en Filipinas contaminando y todo el pasivo ambiental que eso tenía lo convivieron en un parque cultural que es muy exitoso y acá por ejemplo hay minas que ya no están más la extracción minera las calles de los mineros en donde ahí ahora viven ingenieros que están en las en las hay muchas sedes universitarias toda esta cosa de la arqueología industrial es otra clase de proyectos basado en una decisión macroeconómica la siguiente después los proyectos que capturan lugares en Nueva York ustedes conocen supongo el High Line el parque hecho sobre una vía aérea en desuso ahora hay otro proyecto que es el Low Line encontraron seis manzanas subterráneas que es un depósito de tranvía y lo están convirtiendo en un espacio público obviamente con ideas también productivas no son por ejemplo el High Line aumentó el 20% el valor de las propiedades linderas o sea volvió a repetir el efecto del Central Park cuando se hizo el Central Park la gente decía qué manera despedecer tierra y el tipo decía Karim Botts el socio de Paxton el socio de como era el tipo de Hofstede decía no estamos perdiendo tierra estamos haciendo que ganen renta a la tierra de al lado y acá en el High Line pasó lo mismo se aparece ese tipo de proyectos y aparece esta idea de proyectos que capturan son como cazadores o sea capturan los existentes descubren los existentes a partir de una acción proyectual este es el Delancey Underground después proyectos críticos este es el modelo urbanístico paisajístico ligado al espacio verde Medellín Medellín está para todos se ponga un ejemplo en Medellín en cualquier orden que queramos en este caso es interesante la idea de generar un sistema con los espacios públicos tomando una serie de tipologías y además construyéndolo a esto se le agregan factores de descubrimiento una de las cosas interesantes de Medellín por ejemplo que tal vez lo conozcan son unas cosas que se llaman UBA que es una sigla que dice Unidades de Vida Activa las UBA surgieron de un funcionario parece que los funcionarios de Medellín son también ingeniosos viendo la vida nocturna veía que en la ciudad había una serie de puntos negros sin actividad y que ahí había aumentado el delito etcétera entonces el tipo pregunta qué son estas cosas y le dicen son tanques de agua entonces el tipo dice vamos a hacer que los tanques de agua se conviertan en espacios públicos y los tanques de agua siguen existiendo pero le hicieron alrededor espacios públicos ese es un proyecto también muy exitoso ligado a este descubrimiento de alternativas nuevas en la creación de espacios públicos de la creación Gracias por ver el video.